Desde la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos del Bajo Aragón, queremos agradecer a la directora gerente del Servicio Aragón de la Salud, la señora María Ángela Alputén, la defensa de la sanidad pública que hizo el pasado viernes en el Palacio Ardida Cañiz con motivo del Consejo de Ciudad. Quedó clara su postura de defender una sanidad totalmente pública. No escatimó en adjetivos para reconocer sus ventajas y nos recordó una de las actuaciones que se han llevado a cabo en el Salud, el cambio del servicio de lavandería de una empresa privada a una empresa pública, haciendo hincapié en las ventajas que esto supone. Lo único que no tenía tan claro la señora Alputén es la financiación de la construcción del nuevo hospital, que según ella aún está por decidir, aunque habló varias veces de concesión de obra pública, como una posible opción. Desde la Plataforma pedimos al Gobierno de Aragón que la obra del nuevo hospital de Alcañiz se construya con el sistema tradicional, público, exactamente igual que el de Teruel. Después de oír a la señora Alputén no nos cabe la mínima duda de que nuestras reivindicaciones de un hospital totalmente público están siendo oídas por el Gobierno de la señora Rudí, por lo que nos congratulamos, ya que desde esta plataforma pensamos que no puede ser de otro modo, así que seguiremos con nuestras actuaciones hasta que se consiga un hospital totalmente público para todos los bajaragoneses. Lo que ha quedado claro en el Consejo de Ciudad es que los ciudadanos no quieren otro sistema sanitario diferente al actual y esperamos que el alcalde de Alcañiz y la señora Alputén hayan tomado buena nota del sentir del pueblo, como pudimos constatar nosotros al día siguiente en las mesas de recogida de firmas. La comarca del Bajo Aragón merece una sanidad pública, universal y de calidad, en las mismas condiciones que el hospital de Teruel. Este viernes a las 20 horas vamos a realizar una asamblea informativa permanente en el hospital de Alcañiz para trabajadores y usuarios. El tema a tratar será la construcción y gestión del nuevo hospital de Alcañiz. Organizaremos diversas actuaciones, recogida de firmas el sábado por la mañana, lectura de un manifiesto el sábado por la tarde en la Plaza de España, organización de actividades para la mesa redonda del martes 4 de junio en el teatro y entrega de firmas en Zaragoza la próxima semana. Sobre las nueve y media cenaremos todos en la puerta del hospital con nuestro bocadillo y refresco. Acto al que invitamos a todo aquel que quiera acompañarnos, tanto para apoyarnos como para darnos ideas. Después seguiremos trabajando en los temas anteriormente comentados y abriremos pequeños debates que nos ayuden a pasar la noche. El sábado por la mañana distribuiremos las mesas y terminaremos de recoger firmas, ya que el pasado sábado en dos horas se recogieron unas 2.000 firmas. La gente quiere un hospital totalmente público en su comarca. A las siete y media nos reuniremos en la puerta del hospital para acudir todos juntos hasta la Plaza de España donde está convocada a nivel europeo una manifestación con el lema Pueblos Unidos contra la Troika. Nosotros también queremos que se luche en contra de la privatización de los servicios públicos, por lo que están convocados todas las mareas, plataformas y ciudadanos que ven como cada vez están perdiendo más derechos sociales que tanto nos ha costado conseguir. Todos juntos saldremos de la Plaza de España y nos dirigiremos al Hospital de Alcañiz y celebraremos algún acto que decidiremos en la asamblea de la noche anterior. Convocamos tanto a trabajadores como a usuarios de los servicios públicos a defender sus derechos de manera pacífica y constitucional, manifestándonos por las calles de Alcañiz, porque así se puede.